que valga dos veces el salario de una persona un libro eso es un poquito duro pero bueno un poco imposible sí pero de este lugar los precios me gustan bastante pero está siendo irónico le estás diciendo en serio no es ironía está recogiendo toda la comida que se encuentra es muy triste esto familia que he visto tan hermosa tenemos todo el mar atrás hoy el tiempo está súper frío mira cuántos chiquitos en todo eso para allá son chiquitos y más chiquitos hola la familia cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en rito para todos como pueden ver me encuentro aquí en la feria del libro que se celebra anualmente y si usted quiere conocer todo lo que puede encontrar en este lugar y qué opinan los jóvenes por favor no se vayan y acompáñenme hasta el final comencemos nuestro recorrido en estos momentos me encuentro adentrándome en san carlos de la cabaña o mejor conocido como el morro cabaña un lugar caracterizado por muchísima historia algo bastante curioso es que para llegar hasta aquí se debe atravesar un túnel por debajo del mar que separa lo que es la parte de la ciudad de la habana de este municipio es aquí donde anualmente se celebra en la capital la feria internacional del libro antes de conocer un poco más sobre esta feria literaria vamos a estar atravesando por distintos puntos de ventas donde vamos a estar viendo las diferentes ofertas para alimentarse que tendrán las personas en este lugar aquí estamos viendo una cajita con algunas chicharritas y algunas brocheticas de carne está costando 300 pesos maíz crudo hervido 80 pesos y aquí también tenemos varias variedades de confituras este paquete de 12 panes de corteza 300 pesos estos son maquillajes instantáneos de fantasía es decir no es algo permanente pero a los niños les gusta mucho y les entretiene croqueticas y albóndigas 15 pesos cada una este punto de venta es muy caracterizado por los cárnicos hay brochetas de carne y también están vendiendo cajitas de comida de momento los precios de los alimentos me parecen regulares en algunos kioscos tenemos algunas cosas más caras que en otras pero no es menos cierto que si quieres darte gusto y tienes el dinero para permitírtelo aquí hay de todo para comer para tomar jugos la pica batidos instantáneos mira cuántos chiquitos en todo eso para allá son chiquitos de más chiquitos son varios puntos de venta y no se los puedo grabar todo también fui testigo de las malas miradas mientras los que pueden permitírselo disfrutan de latas de refrescos selladas y batidos caros la mayoría de los cubanos compran estos vasitos llamados granizados y mejor conocidos como rayado por allá por el oriente lo que me llama mucho la atención es que por ejemplo allá en oriente en las tunas no no se celebra de esta misma forma aquí como pueden ver hay varias variedades hay varias cosas para comprar y comer en fin esto es una inmensidad la feria internacional del libro en cuba se celebra desde el año 1982 con sede aquí en la cabaña la habana cuba y algo bastante curioso es que cada edición se le dedica a un país ahora sí estamos a punto de conocer todas las ofertas literarias que este año la feria internacional tiene para ofrecernos y vamos a ver si con un poco de suerte conseguimos algunas entrevistas este lugar es inmenso todas las puertas que ven en los costados son pasillos largos e inmensos llenos de libros para vender y otros accesorios aquí vemos varios libros de aprendizaje donde el más barato cuesta 180 y el más caro mil pesos estos son como jueguitos y cuadernos para los niños mil pesos mil 500 pesos bastantes caros realmente una pizarrita para dibujar 750 pesos 2 en 100 pesos 2 en 100 pesos mira esto, esta sanaje y la vuelve loca todas esas cositas a ella le encantan estas son cositas para la escuela, tijeritas, lápiz de comer mira tú que no tenés color de más para libritos que tiene ese color de más aquí hay de todo, lápiz, lapicero, portamina, plumones estos son como adornitos, son pesquitos, pesquitos para cualquier cosa, mira que bonito estos son utensilios escolares, el más barato vale 500 pesos y el más caro 900 pesos aquí tenemos calculadoras donde la más barata vale 1200 pesos mira este que bonito de milagro de Jesús, de dinosaurio, de princesa mira el monoclipo de los paupatros, de princesita de Elsa esto es para aprender de medicina, matamina aquí en esta parte hay de todo, en esta parte aquí si hay libros estos libritos son diccionarios de inglés, de español, sinónimo, antónimo todos son de aprendizajes relacionados con la literatura son libritos, mira Mache el oso, Peppa Pig, Rose en Elsa la princesita Sofía de chiquita, mira plantas contra zombies esto es un juego que yo he jugado cuando era chiquita yo he jugado de los paupatos por supuesto en este video no podrían faltar las entrevistas cuéntame, es tu primera vez aquí en la feria del libro no, 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 siempre he venido de chiquitico, vengo casi todos los años que lo hace primera vez que vienes a la feria del libro si, si, yo si yo no es como la cuarta vez ya que estoy aquí que es lo que más te ha gustado de este lugar la parte otaku te gustan los animes obvio te viniste el año pasado eh, si en comparación con el año pasado, cual te ha gustado más este año o el año pasado literalmente el año pasado estaba mucho mejor como la estás pasando bueno, bastante bien, de hecho vine con un grupo o sea, lo que hicimos fue más bien caminar y ver los libros no, no compramos mucho, pero bueno, sí ¿es la primera vez que vienes a la feria? no, vengo todos los años ¿viniste el año pasado? si no, he venido en varias ocasiones bastante, de verdad ¿es la primera vez que vienes aquí a la feria del libro? si ¿cómo la estás pasando? bien, bien ¿has comprado ya algo? bueno, de comida si, ya, siempre compro siempre compro mi como que sea mis carteles, póster y mis mangas claro ¿y qué es lo que más te ha gustado de este lugar? de este lugar, los precios me gustan bastante ¿pero estás siendo irónico o lo estás diciendo en serio? no, es ironía a mí lo que más le gusta son los libros y bueno, cuando venía siempre me gustaban los aparatos en comparación con el año pasado ¿cuál te ha gustado? ¿mal año pasado o este? el año pasado ¿los precios cómo los has encontrado? el triple de caro que el año pasado un poco caros ¿el libro no has comprado a nadie? no, están muy caros demasiado caros ¿cómo has encontrado los precios en este lugar? también depende o sea, al aire en que vaya pero usualmente los puesticos por aquí están demasiado caros ¿no has comprado nada entonces? sí casi me quedo sin dinero no tengo casi dinero él se va con la mochila bastante llena ¿los precios cómo los has encontrado? bueno, más o menos no está barato ¿cuál te ha gustado más? ¿el año pasado o este? me gustan más las de hace cuatro años y esta me gusta un poquito más que el año pasado no sé por qué pero tiene un poco más cosas ¿los precios cómo los has encontrado? depende para la papelería y cosas para la escuela la verdad es que me ha parecido barato muy barato pero al momento de los libros es mucho más caro y teniendo en cuenta que yo también vengo por las cosas de friki o sea, anime y tal la verdad es que está lo mismo que en demás puntos pero más caro o sea, sientes que se debería haber dado como el mismo nivel de precios aunque sea ¿no? aunque sean materias diferentes joder, que valga dos veces el salario de una persona un libro eso es un poquito duro, pero bueno ¿del 1 al 10 en general cuánto le das a este lugar? depende un poco realmente lo vengas buscando hoy me encontré tantas cosas o sea, puede ser a lo mejor que en otro momento nada o menos pero un 7 de 10 8 del 1 al 10 en general ¿cuánto le darías a este lugar? un 10 y usted? 9 un 5 7 a este lugar le doy un 7 o sea, no está mal teniendo si le cambiaran el nombre y no le pusieran feria al libro estaría muy bien ¿del 1 al 10? 5 3 en su mayoría estoy entrevistando a los jóvenes ¿no? porque este lugar sea solamente para los jóvenes pero bueno, no es menos cierto que es la mayoría de los que vamos a encontrar aquí porque es la feria del libro los jóvenes son los que van a la universidad los jóvenes son los que estudian entonces me parece más coherente en este caso hacer entrevistas a los jóvenes para ver qué piensan sobre este lugar aquí vemos muchos libros interesantes y educativos pero tristemente todos valen mil pesos o más esto es lo que lo abre y va saliendo como las caricaturas exactamente si, es como que lo abre y van saliendo la página trae un cuento diferente aquí están cuentos clásicos y ahí trae otro de todas las civilizaciones ya, gracias Manuel Sal Vincent Bueno, estos son de de donna de mini de Sony de unicornio de Frozen no, ya no lo sabes sin ver y estos de arriba son más como para alguien Debido a que ha sido un día nublado Las personas han aprovechado Para refrescarse, sentarse Y hacer picnic Miren que vista más hermosa familia Ustedes saben que el cubano donde ve negocio No lo puede desaprovechar Así que estuve comprando estos dos pomos de refresco Sellados de naranja Que me estuvieron costando 180 pesos En total, 90 pesos cada uno Y Genrito, tú no puedes desaprovechar Esa oferta y por supuesto que los compré Por supuesto no podía faltar mi calificación Yo le daría lugar 6 puntos 6 puntos porque a pesar de que hay precios Exageradamente caros También es verdad que hoy He visto muchas cosas que en todo el año En ningún lugar posiblemente de cubo Usted vaya a ver Porque son cosas que simplemente Se ven una vez al año Para estas fechas importantes O festivas Entonces yo le daría 6 o 7 puntos Miren, entonces son como unas cometas Que los niños las están volando Tienen como forma de De los bichitos estos del agua De medusa Tenemos todo el mar atrás Hoy el tiempo está súper frío No hace sol Pero nada Fue un impedimento Para que yo pudiera venir hasta aquí Hasta hacerles este videito Yo sé que les debía El video del domingo Pero bueno, aquí estamos Es muy triste esto, familia Este señor está recogiendo Todas las sobras de comida de cajita Y las está echando en un nylon Tiempo atrás pensaríamos Que es para un animal o algo Pero puede que sea para él Después no hay guagua Después no hay transporte Pero es que miren Tienen a todas las guaguas para acá Con el objetivo de cargar Y traer más personas Para esta atracción En el día de hoy Estuvimos visitando La feria internacional del libro Comenzamos por varios puntos De ventas de comida Para conocer las diferentes ofertas Que podían encontrar Las personas en este lugar En cuanto a los precios regulares Algunos mejores que otros Pero sí hay comida de todo tipo Luego llegamos a la cabaña Donde pudimos encontrar Utensilios escolares Mochilas Libros de colorear Para los más pequeños Libros de aprendizaje Diccionarios, etc Eso sí A precios exageradamente caros Tuvimos la oportunidad De escuchar las diferentes opiniones De varios jóvenes Que frecuentan este lugar Cada año Y también Como vieron Tuve un poco de suerte Comprando unos pomos de refresco A precios regalados Y por supuesto No podía faltar Algún detallito Para mi primita Nayara De las Tunas Si llegaste hasta aquí Por favor déjame tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que estés pendiente De todo Nosotros nos vemos Próximamente En un nuevo video Para mi canal En rito para todos Y activa la campanita Y activa la campanita